Guillermo García López ha iniciado con buen pie la temporada y ya está en cuartos de final del ATP de Oakland, Nueva Zelanda, tras imponerse en segunda ronda al colombiano Santiago Giraldo en tres sets, 6-7, 6-2 y 6-3 en casi dos horas y media de partido. En cuartos de final le espera su compatriota David Ferrer, número 3 del mundo y primer cabeza de serie en este torneo. Hasta el momento ambos jugadores se han enfrentado en seis partidos y el balance es claramente favorable al de Javia que se ha impuesto al albaceteño en cinco ocasiones. La única victoria del rodense sobre el alicantino se produjo en Wilbendo el 2005. Su último enfrentamiento fue en el Open de la Comunidad Valenciana en 2010 en un durísimo partido a tres sets.